Buenas noches, listo, listo, ahí estamos bien, listo doctor, gracias por estar aquí con nosotros esta noche acá en Backstage para acompañarnos, para responder las inquietudes de la gente que está con nosotros, y bueno, creo que empecemos hablando desde el principio, vamos a empezar desde ceros, empecemos explicándole a la gente de qué se trata esto de la hipnosis, porque mucha gente está como confundido con el tema, ¿qué es esto de la hipnosis? Mira, la hipnosis es una herramienta de la psicología para ayudar a tratar de manera rápida y eficaz, dolencias psicosomáticas, corregir emociones negativas, retirar tristezas, odios, y la gente cree que uno en estado hipnótico está dormido, está inconsciente, y eso no es cierto, está en un estado modificado de conciencia diferente a la habitual, que se llama vigilia, que popularmente hablando sería despierto, y entre despierto, vigilia, y lo contrario que es sueño, dormido, hay muchos estados o niveles intermedios de conciencia que se llaman estados de trance, de trance significa en tránsito, intermedios, esos estados de trance son ideales para acceder a la mente profunda del sujeto, del consultante, y mediante técnicas ayudarle a reprogramar malas conductas, malos sentimientos, retirar emociones negativas. Creencias, pensamientos, miedos, fobias, todo eso se puede curar con la hipnosis. Todo eso, pánico a las suegras, terror a una escasez de mujeres, todo eso se puede... Bueno, eso está mucho mejor aún todavía. Doctor, es una pregunta que me surge a mí, ¿es peligroso? ¿Puede haber algún tipo de riesgo en una sesión de hipnosis? Eso es tan peligroso como ponerse a hablar con un amigo y contarle sus cuitas, sus cosas. Ok. Eso es tan peligroso como acostarse a dormir tranquilo y no volverse a levantar. Porque, si vamos a llamar peligroso, de que puede suceder algo no esperado, eso sucede en cualquier momento de la vida. ¿Qué es un infarto? Es una muerte de infarto, algo que yo no esperaba. Igual, si ha muerto gente que se acostó a dormir y al otro día no despertó. Si ha muerto gente jugando fútbol, montando en bicicleta, jugando básquetbol. Igual. Aquí, desde el punto de vista peligro de un medicamento, no lo hay. Porque en hipnosis no se receta ningún tratamiento a base de medicinas. Por lo tanto, no hay reacciones corporales adversas. Para hacer una similitud, esto es una meditación asistida. El paciente entra en un estado en sí mismo, en que él mismo entra a analizar con la ayuda del terapeuta. Cuando no tiene ayuda del terapeuta, se llama meditación. Y muchas personas entran en meditación. Los monjes budistas lo hacen todos los días. Muchos occidentales también. Pero en este caso, es una meditación asistida, ayudada por el terapeuta. De acuerdo. Bueno, estamos hablando de miedos, pánicos, cosas un poquito físicas. ¿Este tipo de terapias también pueden ayudar a sanar migrañas o ya problemas físicos, por ejemplo? Sí. Es que el otro día, cosa que no es cierta, es mentira lo que voy a decir. La impresora me estaba fallando. Me imprimía caracteres que llamamos basura. Mandaba imprimir hojas y hojas en blanco. Y yo decía, ¡guau! Me falló la impresora. Y me fui a un taller de unos amigos a que me la revisaran. Me dieron a abrirlo y la impresora está buena. ¿Cómo va a estar buena? Usted no ve todo el papel que ha añadido. No, mire, cantidad, hasta el celular se me cayó por culpa del papel. No, Aurelio, la impresora está buena. Debe ser el software, el sistema operativo. Ya reinstalaste el programa. No, lo he reinstalado. Reinstalamos el programa. Bingo. Era el software, no el hardware. Vamos a llamar hardware el cuerpo, que en psicología se llama el SOMA. Y vamos a llamar al proceso mental el software. A veces lo que está fallando es el proceso mental. Emociones negativas que me están perjudicando y que de alguna manera interactúan con el software. El software con el SOMA. Y es lo que se llama psicosomático. Ok, y ahí viene el término. Y ahí viene el término. Entonces, son problemas que aparecen del cuerpo, pero no lo eran. Ok. Doctor, y de pronto en los casos que usted ha tratado, digamos, ¿qué ha logrado curar? Por ejemplo, algo así como un poquito, digamos, fuera de lo común. Porque pues ya hablamos de pobias, de muchas cosas. Pero ¿qué se ha logrado? Mira, yo no he curado nada, en absoluto. Yo no soy curador. Yo he ayudado a despertar el potencial curativo de los sujetos para que ellos salen un cáncer. Migrañas. Cantidad de dolencias que tendría que tomar un libro de medicina para enunciar. Y no se justifica. Sí. Pero cantidad de cosas cuyos testimonios pueden ver en los videos que yo comparto en YouTube. Mar de 5.000 videos autorizados por los consultantes. Donde ellos mismos dan testimonios de todo lo que curaron. Ok. Bueno, hay gente que está entrando. Los que quieran hacer preguntas. Los que quieran hacer una consulta. Cualquier cosita, alguna duda que tengan, pueden empezar a enviar sus preguntas. Aquí igual estamos para respondernos. Bueno, doctor. Hablando del tema de hipnosis, cuando la gente habla de regresiones, de vidas pasadas. Es que yo en una terapia de hipnosis viajé al pasado y tal cosa. Ah, y que nuestra vida había sido eso. Eso, eso, eso se puede. Es posible lograr y conectar con esas vidas pasadas. Con la, tenga que. Pero primero, primero expliquemos lo que es una vida pasada. Porque si yo no he explicado lo que es un cumbusolo, cusumbusolo amarillo. De pico largo. Entonces, como van a entender que es un cumbusolo. Primero lo tengo que explicar. Sí. ¿Qué es vida? Para los occidentales, vida es un cuerpo animal o humano que se mueve, que interactúa con el medio. Y en el caso del humano, que razona, que cuestiona, que analiza. Eso es vida. Perfecto. Poniendo el ejemplo con un guante. Cuando este guante se mueve. Sí. Tiene vida. Está animado. Porque este otro que tengo aquí, está desanimado. Inanimado. Pero este, ¿qué lo anima? Evidentemente lo anima la mano. Si este guante no tuviera mano, no estaría animado. La vida para los occidentales es el cuerpo, que en este caso está representado por el guante, animado por un principio vital que en religión llaman ánima, alma o espíritu. Es lo mismo. Es sinónimo. Es sinónimo el uno y el otro. Ánima es del latín. Alma es del español, deformación del latín. Y espíritu significa soplo o aliento de vida. Hombre, esa persona tiene muy buen espíritu. Esa persona tiene mal espíritu. Ya esos son deformaciones para referirse a que ese principio vital es de un bandido o es de una persona benevolente. Entonces, regresemos aquí. Para el occidental, la vida es la del cuerpo. De acuerdo. Separado el cuerpo del principio vital, decimos que la persona murió. Sí. Para los orientales, en su mayoría, no es así. Para ellos, la vida es la de la mano. Y la mano, a lo largo de la existencia, puede cambiar mucho de guantes, pero sigue siendo la misma mano. De acuerdo. Puede tomar otro guante verde. Sí. Y es la misma mano. Lo que ha cambiado es el guante. Sí. Ahora sí, para los occidentales, otra vida es otro guante. Para los orientales, no. Para los orientales, equivaldría a decir que otra vida es otro espíritu. Y resulta que el espíritu es siempre el mismo. Lo que cambia es el guante. De acuerdo. Entonces, es bueno aclarar eso, porque desde el punto de vista oriental, no se habla de otras vidas, sino una vida única, que es la del espíritu, con diferentes cuerpos a lo largo de una línea de tiempo. Cuerpo de hombre, cuerpo de mujer o cuerpo de extraterrestre. Y los que creen en algo de religión que está relacionado con animales, especialmente en algunas culturas de la India, piensan que ese principio vital, esa mano, en cierto momento puede asumir un guante o cuerpo de animal. Aurelio, y eso sí es posible. ¿Quién soy yo para decir que no es posible en la naturaleza cuando hay tanto fenómeno que desconocemos? Cuando ni siquiera sabemos cuándo se inició la vida. Cuando, en toda esta cantidad de materia inerte que había en el cosmos, antes de la vida, rocas y rocas formadas por átomos, moléculas de calcio, de potasio, de yodo, de aluminio, se fueron uniendo hasta que en cierto momento, ¡chum!, una chispa, brotó la vida. Y poco a poco esa vida fue evolucionada, que hasta que ¡pum!, otra chispa, brotó la inteligencia, brotó la razón. Pero eso, no hay manera de saberlo cuándo fue, ni cómo, ni por qué, ni quién lo hizo. Yo sé que en religión los creyentes le atribuyen eso a Dios, a Chiva, a Krishna, a Yahvé, a Jehová. Pero, eso es una forma facilista de tratar de explicar el principio de todo cuanto existe. De hecho, los indígenas le atribuían las calamidades a la ira de Dios, a la naturaleza que estaba enojada. De hecho, hay indígenas que adoran a la tierra, a Pachamama, a Gaia. Pero, en fin, este es un tema que se presta mucho para especular. Pero, ahora sí, como estábamos tratando de explicar qué es vidas, vuelvo y repito, para el occidental, vidas pasadas es asumir que yo en un tiempo anterior fui hombre, que luego fui mujer, que pues volví a ser otra vez mujer, y que fui tomando diferentes nombres en esas épocas. Para el occidental, es muy difícil entender el concepto de karma y de dharma. Lo voy a explicar más o menos. Perfecto. Para el occidental, en religión cristiana, el karma sería el pecado original. Le enseñan a uno en religión que Adán y Eva cometieron un pecado muy grave, gravísimo, tan grave, que Yahvé, Jehová o Dios, decidió castigar a toda la descendencia, y que toda la descendencia herede el pecado original de sus padres. En este caso, Adán y Eva. Sí. Y que lo estamos depurando, y que al cabo de los tiempos, Dios estará sentado en una silla en el espacio, a la derecha los justos, y a la izquierda los injustos, los bandidos, los que no merecen el premio eterno. Ese es el concepto cristiano de karma. Para los orientales, no. Para los orientales, el concepto es, el que la hace, la paga. El que cometió el delito, lo debe. El que hizo la falta, la debe reparar. El mismo. No importa que tenga un cuerpo distinto. Porque para los orientales, ya lo he dicho varias veces, la vida es la del espíritu. El espíritu con otro cuerpo cometió un delito. La justicia occidental le cobre el delito al cuerpo. Lo mete cinco años a la cárcel. Incluso he visto sentencias en Estados Unidos, doscientos años de cárcel. Trescientos. Y eso no tiene sentido, si a los cincuenta ya está muerto. Porque están valorándose el cuerpo. Los orientales no. Los orientales es el espíritu, el que lleva la deuda. O el que lleva el haber. En este caso, lo contrario a deuda. El dharma. Y por eso se entiende que yo hoy estoy pasando miseria. Estoy pasando enfermedades. Porque a lo mejor una supuesta vida anterior, desde el punto de vista occidental, con otro cuerpo, yo fui rico, millonario, mal patrón. Abuse del dinero, del poder. Y ahora, por la ley del karma, la ley de causa y efecto, yo debo nacer en una situación de pobreza, de austeridad, para entender que debo valorar las cosas que la naturaleza me da. De acuerdo. En las sesiones que usted ha realizado, en las muchas que yo, yo creo que ya prendió la cuenta de todas las... Más de cinco mil en YouTube. Autorizadas. Eso quiere decir que tengo más de 20 mil. Exactamente. Porque vamos a contar las que no están autorizadas, que son mucho más que las permitidas por los consultantes. Claro. Ahí usted se ha enfrentado a este tipo de cosas, de gente que... Lo que estábamos diciendo, el concepto de otras vidas, hablando de momentos de otros espacios. Sí, narran cosas muy interesantes. Incluso algunos, no todos, no sé por qué, recuerdan incluso el idioma de su época. Y lo pueden volver a hablar, y eso se llama xenoglóxia. Wow. Y algunos, muy poquitos, lo quedan recordando después de salir del transhipnótico. Y lo pueden hablar. O sea, alguien que en la vida actual no habla inglés, pero en una supuesta vida anterior sí, no siempre le fue permitido que lo recordara. Y él mismo se sorprende al saber que está hablando inglés. Oh my God. Pero eso es un ejemplo que estoy poniendo. Sí, 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 sí. Mire, bueno, acá justamente nos hacen, ya empiezan a llegar preguntas, hicieron una pregunta sobre el tema la hicieron arriba. Dice que cuando al despertar una persona recuerda todo lo que dijo, digamos al despertar, por así llamarlo. Bueno, vamos a utilizar el término despertar desde el punto de vista para facilitar la explicación. Porque ya dije en cierto momento que la persona de hipnosis no está dormida. Y si vamos a llamar despierto el estado contrario a estar dormido, sí, despertar. Pero no se acomoda realmente a la situación porque en el estado de transhipnótico la persona a veces incluso está más atenta, más potencializada en sus facultades que si estuviera en vigilia, lo que popularmente llamamos despierto. Entonces, digamos que al salir del trance puede ocurrir que la persona olvide por completo, total, lo que cinco minutos antes decía bajo hipnosis. Ok. O puede suceder que recuerde todo. O puede suceder que recuerda parcial. Aurelio y eso ¿de qué depende? De muchos factores. Depende de lo traumático de las vivencias de ese pasado. Que no es conveniente que regrese recordando eso. Porque se podría sentir peor de cómo llegó a la meditación introspectiva asistida. para que no utilicemos para que no utilicemos el término hipnosis que asusta a algunas personas. Depende de eso, de lo traumático. También depende y aquí hay que explicar un término nuevo de sus maestros espirituales, de sus guías. A veces sus maestros consideran que no es conveniente que la persona recuerde. Incluso más. Algunos maestros, antes de que la persona salga del trance hipnótico, me dicen Aurelio no le pueden mostrar el video. Aurelio no le puedes contar lo que pasó. O me dicen no le puedes mostrar el video pero sí le puedes contar. O sea, varía mucho las circunstancias. Bueno, ya empiezan a llegar muchas preguntas interesantes. Acá dice que si alguien que no conoce a sus padres en una sesión y no si los puede ver. ¿Alguien que no conoce a sus padres? Sí. Bueno, cuando dijiste ver, muchos entenderían que estamos utilizando la facultad del ojo para verlos y ellos ya no tienen cuerpo y ya están en otra dimensión. Llame la energética, llame la espiritual, llame la manifestación de física cuántica a lo práctica. Son términos que me estoy inventando. Evidentemente no los va a ver con estos ojos pero es que nosotros podemos percibir de muchas maneras. Nosotros podemos percibir con el tacto, podemos percibir con la sensación. Yo puedo percibir calor sin tocar el fogón. Yo puedo percibir frío sin meter mi mano a la nevera. Hay personas que perciben presencias, no están viendo nada pero sienten como que lo están observando. Entonces sí, podrían percibir la presencia de sus padres. De hecho ocurrido en diferentes sesiones de hipnosis. Bueno, aquí hay una pregunta interesantísima porque yo he visto documentales al respecto incluso y dice ¿por qué algunos niños recuerdan sus vidas pasadas y otros no? Y si venimos con memoria de que estamos ya en la barriga de la mamá de documentales de niños creo que la vida antes de morir algo así creo que se llamaba Usted me está haciendo dos o tres preguntas que porque algunos niños recuerdan otros no no tengo la respuesta pero es real hay niños que empiezan a hablar de una supuesta vida anterior en otro lugar con otro cuerpo otro nombre se ha verificado esa información y corresponde con la verdad es impresionante hay un científico que ya murió norteamericano lo voy a decir en español el nombre por si lo quieren buscar en internet Ian Stevenson Ian Stevenson ok pero lo pronuncié en español no en inglés sí señor escribió un libro que llama 20 casos comprobados de reencarnación reencarnación quiere decir que el espíritu sale de un cuerpo de carne o sea un guante y luego se incorpora a otro cuerpo de carne por eso se llama re que quiere decir volver a en significa entrar y carnare cuerpo de carne aquí en este caso no sería reencarnación sino reenguantar meter la mano en el guante es enguantar enguantar si la misma mano la mete en otro guante ya es reenguantar porque ya había tenido la mano antes en un guante y si la saco de ahí y la meto en un guante verde estoy reenguantando entonces reencarnar es volver a tomar un cuerpo de carne entonces sí hay niños y se ha comprobado no entiendo por qué no me lo pregunten pero sucede ¿cuál fue la otra pregunta? usted me hizo dos sí ahí venían varios ahí venían varias preguntas en esa y la otra decía que si cuando ya nacimos venimos con memoria a la hora de nacer no sé si usted puede responder a eso me imagino que se refiere a lo mismo pero tratemos de explicarlo de otra manera pero yo tomo un líquido para mojar la boca bien puede bueno la gente que está ahí en ocho días mientras el doctor toma un poquitico de agua les cuento no no ya ya lo tomé ah listo listo ya les cuento al final quién es nuestro próximo Ricardo hay niños que han nacido con una cicatriz congénita una cicatriz sí y nos explican de dónde tomó esa cicatriz ese niño el embarazo fue normal no hubo complicaciones el parto completamente normal no se rodó en el cordón no recibió ningún golpe no lo sacaron con forceps pero ha sucedido que ese niño con una cicatriz congénita empieza a hablar que se llamaba Muna que vivía en la India que estaba en la calle afuera de la barbería que tenía su padre que unos hombres enemistados con su padre llegaron y lo degollaron a él en venganza y resulta que ese niño tiene una cicatriz aquí y la historia que está contando coincide con haber sido degollada otro niño nace con una cicatriz aquí bueno ahí no un poquito más allá no tal vez no allá no tal vez más atrás y sucede lo mismo al averiguar supuestas vidas pasadas de ese jovencito descubren que sí que una vida anterior recibió ahí un golpe con un martillo o una piedra y viene la cicatriz pero la pregunta es ¿dónde viene la cicatriz? evidentemente no es en el cuerpo porque este cuerpo es otro el nuevo de otro padre otro espermatozoide otro cigoto el espíritu lo suponemos intocable impalpable inodoro que no tiene olor inoloro entonces ¿dónde viene la cicatriz? eso que estoy diciendo lo estoy diciendo desde el punto de vista Aristóteles Platón que suponía que estamos formados básicamente por dos elementos cuerpo alma cuerpo espíritu dos pero no la cosa es más compleja un francés nacido en Lyon en 1804 muerto en París en 1869 llamado Hipólito Rivail pero cuyos libros no tiene el nombre real tiene el seudónimo Allan Kardec ¿se lee o está al revés? está al revés pero bueno leen al revés Allan Kardec Allan Kardec ok Allan Kardec y digo Allan Kardec porque ya conocen más Allan Kardec en el mundo que a Hipólito Rivail siendo el mismo tratando de explicar esto de las cicatrices congénitas y otros fenómenos enunció una teoría según la cual estamos formados por el cuerpo denso materia pesado el espíritu al que nos hemos ya referido sutil pero él generó un tercer elemento un tercer cuerpo intermedio cuerpo perispíritu espíritu y al perispíritu le dio o le dio no imagino que tiene ciertas propiedades del cuerpo pero a la vez ciertas propiedades del espíritu es un nivel intermedio es un nivel intermedio para poner el ejemplo con una simple torta un bizcocho un pan de acuerdo el pan tiene tres estados líquido cuando es la masa que estoy echando la leche la harina tiene otro que es cuando ya está tostado el pan ya formado en el horno pero para pasar del líquido al tostado hay un nivel intermedio donde la masa está algo maleable conserva algo de fluidez del líquido pero a la vez la dureza de la cáscara del pan pues bien el doctor Rivail Allan Kardec dijo que es el perispíritu el que conserva las cicatrices porque es como una especie de molde que luego se va a utilizar para formar al nuevo ser y al formar con ese molde que ya está deformado el ser se forma con esa cicatriz como si yo estuviera formando un pan pero con un molde que se me cayó y se abolló tiene una ligera curvatura pues el pan que yo hago va a salir con esa abolladura del molde y los panes que haga ahí en adelante van a salir igual por el perispíritu pero esa cicatriz congénita a diferencia del ejemplo que acabo de poner con el pan que equivaldría a decir que de ahí en adelante todas las vidas sucesivas van a salir con la misma cicatriz no eso va desapareciendo hasta donde tengo entendido no pasa a la otra generación el molde se va mejorando el molde se va mejorando el molde con tanto meterlo al horno es hasta que se va derritiendo ese metal y se va ablandando y se endereza se unió con nosotros y está una persona quien aprecio mucho un colega que talentosísimo un actor increíble él es de origen guatemalteco Marvin y nos dice él que la reencarnación para la comunidad maya que es a la que él pertenece toma como renacer en el cuerpo de un animal al cual llamamos Nahual dice que eso es un poco más espiritual de la parte de la cosmovisión maya Marvin habla un idioma yo nunca me he aprendido el idioma que Marvin sabe si Marvin está por ahí que me escriba el nombre el idioma nunca me acuerdo si yo no quise utilizar el término de la india ahora para no enredar a los oyentes pero enredémoslos en el término oriental eso se llama metempsicosis ok que el espíritu retorna pero al cuerpo de un cuerpo Aurelio entonces me van a degradar como que degradar es que usted más que un grillo demuéstreme que usted más que un pajarito o de una mariposa Aurelio claro que yo soy más yo soy un animal racional y esa mariposa no y usted por qué lo sabe usted cuando ha dialogado con una mariposa a ver qué es lo que está pensando cachiquel se llama el idioma que habla gracias Marvin gracias mi hermano cachiquel si vamos a tomar el principio vital como una batería que le da vida que le da movimiento a un juguete que le da energía a una radio que le da acción a un control remoto pero usted sabe que la batería es la misma no cambió la batería cambió fue la forma del aparato carro de juguete muñeca de la niña una batidora a baterías pues igual aquí el principio vital llamémoslo ánima o alma en este momento está activando en este caso un cuerpo hermoso espectacular como usted se dio cuenta hace rato hay personas feas pero yo no pertenezco a las feas yo pertenezco a las bonitas obviamente pero este principio vital que me anima perfectamente si en la naturaleza está ¿qué problema hay que vaya a animar el cuerpo de un ratón si a mí se me olvidó que yo antes era humano? ¿por qué me voy a sentir mal? ¿o por qué me voy a sentir mal si ahora soy humano y mi principio vital animó un grillo un chapulín un saltamontes no, ¿qué importa? si yo no me acuerdo acá nos hace una pregunta doctor bastante interesante dice ¿qué tan segura es esta meditación asistida respecto a entidades de diferentes desencarnamientos está en el cabre portales energéticos? gracias vea es tan segura como lo que le voy a demostrar en este momento voy a retar al mismo Lucifer a Satanás a Belzebú al diablo al maligno al 666 a la bestia al terror del inframundo yo Aurelio un simple mortal que está conversando aquí con Wilson a ti Lucifer Satán diablo chucho chamuco mexicano te reto a que me saques los ojos me llenes de lepra me pegues el COVID-31 38 el 38 es el doble del 19 me llenes de una rasquiña por todo el cuerpo y te estoy retando en público porque no sé cuántos están escuchando esto pero no tengo todo el tiempo del mundo ni Wilson me lo va a dar porque este programa tiene término te voy a dar de 1 a 5 voy a contar despacio eso sí si al llegar a 5 no me has causado nada qué pesar que haya tanta gente creyendo en ti imaginario creado por humanos para manipular 1 empieza a correr el tiempo no tengo nada contra lo negro digo lo negro porque en la gran mayoría al diablo a Lucifer lo pintan negro en México lo pintan rojo no tengo nada contra lo negro pero usted que era el secretario privado de Dios según la religión cristiana que iba con él a todas partes que vivía en el paraíso que se aburrió en el paraíso le puso competencia va del infierno en Ciudad de México abierto las 24 horas pues a usted lo estoy retando 2 sigue pasando el tiempo a ver para qué le sirven esos cuernos esa cola eso como es de estorboso para montar en el metro y esos cuernos ahora para uno ponerse esa careta anti-covid no, no, no debiera darle pena usted que tenía el arco iris que tenía tanto poder se debe dar vestido bonito cosa que la gente dijera wow qué gusto tiene Lucifer para vestirse qué colores tan espectaculares no disque negro para asustar a los niños en las casas embrujadas en las cabios oscuras 3 sigue pasando el tiempo y te estoy retando con todo tu poder de demonios de brujas de brujos de chamucos lo que tú quieras llevo retándote ya casi 30 años lo que hace que yo estoy haciendo estas terapias hipnóticas te estoy retando y usted sabe que es cierto Lucifer así pues que no me desmienta 4 sigue pasando el tiempo sí, yo sé que la cola le sirve a las bestias para espantar las moscas pero usted ¿cuáles moscas? usted con todo ese poder que cree tener usted le dice moscas todas al suelo y caen como chicharroncitos mexicanos al suelo fulminadas entonces ¿pa' qué la cola? yo sé que los cuernos lo usan las bestias para defenderse de otros pero usted ¿qué sabe defender con el poder que tiene? ¿pa' qué necesita eso? bueno 5 se terminó el tiempo vete a la luz sigue tu camino esto de las malas energías los malos espíritus funciona en la vida aquí no se lo crea porque lo que uno cree lo crea y si lo crea lo cree y entra en una bola de nieve que al final termina llenándose de implantes termina llenándose de demonios espíritus inmundos larvas espirituales y una cantidad de terminología que se han inventado para manipular mi abuelo decía infúndeles miedo y los podrás dominar muy cierto y pasa en muchos aspectos no solamente en lo religioso bueno acá nos es una pregunta interesante nos dice Walter Collazo si un niño de 12 años tiene dificultad de aprendizaje y de hablar con una regresión ¿se puede saber si es un bloqueo y se puede desbloquear? mira no te puedo responder que se puede bloquear lo que sí te puedo responder es que se puede intentar y a lo mejor se logra algo porque puede ser un bloqueo psicoemocional a lo mejor castigos que le dieron cuando niño a lo mejor algo que vio en televisión que lo impactó entonces sí se puede probar pero no se puede garantizar resultado porque en ninguna rama de la medicina se puede garantizar nada mi hijo es cirujano y él no te puede garantizar que ese tumor no te vuelvan a a reproducir alguien te reparó la fractura y él no te puede garantizar que no te vuelvas a fracturar el mismo Jesús asumiendo que existió dicen que resucitó a Lázaro pero Lázaro se volvió a morir porque si no se volvió a morir entonces dígame dónde está y que trabaja y que estudió Acá nos hacen otra pregunta nos dicen cómo detectar que una persona necesita una terapia de estas para sanarse me imagino No es que yo no tengo por qué detectar que una persona necesita eso ningún médico está por ahí en el metro o en la calle con unos binóculos viendo a ver quién necesita esos servicios es al contrario es el sujeto el que dice me estoy sintiendo como mal hoy voy a ir donde el médico y él lo decide y hay personas como yo para querer ir a una terapia de hipnosis por ejemplo cuando es un momento para decir miren este podría ser un buen camino en qué momento cuando lo pasa Lo más seguro es que él probó otros caminos es posible que fue donde el brujo no le funcionó entonces fue donde un médico no le funcionó fue donde varios psicólogos no le funcionó entonces ya como última alternativa dice voy a probar eso que me dijeron a ver si funciona y lo hace o por referencia de otros o sea son muchas las maneras que hay para que una persona tome la decisión de ir de un terapeuta hipnólogo ok de acuerdo acá nos preguntan que si es cierto que se puede uno contactar con ángeles en los en un en estos estados primero expliquemos que son ángeles ok es un concepto de la iglesia o de la religión musulmana y la cristiana es un concepto ellos suponen que hay seres que fueron creados por Dios para ayudarnos a nosotros los humanos incluso más y han dado categorías a estos seres siete categorías en una religión nueve en otra hablemos de las siete categorías ángeles arcángeles querubines tronos potestades se me olvidaron dos bueno lo busca en internet como que categorías en unos seres imaginarios de nivel espiritual que nadie ha visto porque si no tienen cuerpo no tienen como haberlo visto pero que en la religión cristiana los personifican como un hombre lleno de plumas por todas partes y con un par de alas muy grandes donde se me aparezca un hombre plumífero con alas animó un infarto me hemos dicho muero instantáneo que susto tan tremendo es una personificación es un concepto listo lo que es no es que no he contestado esa todavía no me acose de ser tan intenso lo que si hemos visto en las terapias regresivas cuando las personas están narrando supuestas vidas pasadas hablan de conexión con otros seres extraterrestres o seres que dicen haber pasado por aquí pero que en su nivel de evolución espiritual no está hablando de evolución corporal en su evolución espiritual esa mano para volver al ejemplo ese espíritu ha ido aprendiendo diferentes materias voy a anunciar algunas no robar no matar no violar acercarme al distante aceptar al diferente practicar la caridad la compasión la justicia no manipular no dejarme manipular manejar correctamente los instintos el dinero el poder retirar de mi vida la soberbia dicho dicho de otra manera practicar las distintas facetas del amor porque usted tiene amor usted no roba si usted tiene amor no mata si tiene amor no miente si tiene amor pues eso es lo que enseñan en este colegio llamado Gaia Urantia Pachamama o tierra porque esto tiene diferentes nombres y hay concordancia en que los espíritus que viajan por el cosmos son enviados algunos aquí a la tierra a que aprendan esas materias que dije en otros rincones del universo otras universidades para espíritus enseñan materias diferentes entonces por el hecho de que un espíritu esté todavía en un nivel muy primitivo de evolución el hecho de que un espíritu todavía no haya aprendido que no debe mentir que no debe violar en fin todos esos defectos no quiere decir que sea maligno no quiere decir que sea diablo no quiere decir que sea demonio o larve espiritual es simplemente un ignorante en las materias del amor es un niño espiritualmente hablando y poniendo el ejemplo con el colegio en el colegio tienen párvulos tienen lo que llaman pre kinder tienen kinder tienen primero elemental tienen lo que llaman high school y es posible que también tengan algunas facultades para distintos niveles profesionales en el mismo instituto y esos niños que en el recreo están jugando corriendo detrás de una pelota o corriendo el uno tratando de alcanzar al otro y que haya otros que ya están a punto de salir muy serios con el libro acá de bajo el brazo porque uno los ve caminando por los patios con el libro así y uno dice wow como están estudiando de bastante con ese libro que tienen no lo que pasa es que ellos creen que el conocimiento entra por el sobaco pues allí revueltos en ese patio de recreo está el niño que acaba de entrar al colegio y está el que está a punto de graduarse pero eso no quiere decir que los niños sean demonios si yo sé que en la casa a nivel amoroso le dicen Fernando es un diablito pero cuando dicen que el niño es un diablito no es que tenga cuernitos y colita sino que es muy inquieto muy travieso espiritualmente hablando igual ocurre con los espíritus a nivel espiritual no hay espíritus malos lo que hay es ignorantes y todos en el nivel de evolución van a llegar a la luz por lo que hemos visto tampoco es que puedo garantizar que sea así sino que estoy transmitiendo mi experiencia con las terapias regresivas acá nos preguntan ¿qué poder de la mente podría considerarse sobrenatural y si hay alguna experiencia que haya vivido nada que esté en la naturaleza nada que esté en la tierra está por encima de lo natural porque la palabra sobrenatural significa que está encima de lo que llamamos natural pero quien dice que naturales no son los fenómenos que desconocemos acaso para los indígenas primitivos sobrenatural no era el trueno sobrenatural no era el rayo sobrenatural no era la lluvia y hoy vemos que es algo completamente natural para el hombre de las cavernas sobrenatural no son las comunicaciones inalámbricas sobrenatural no es el internet y hoy vemos que eso no es nada sobrenatural que eso es algo tan natural que se resolvió a medida que fuimos aprendiendo tecnología entonces ahora si te respondo no hay nada sobrenatural lo que hay en muchos fenómenos desconocidos bueno vamos a responder un par de preguntas más acá nos pregunta que está en italiano la pregunta menos mal sea algo italiano que qué cosa piensa de la regresión esotérica primero explíqueme usted qué es esotérico ahí fue lo que mandaron dice que llamamos esotérico todo llamamos esotérico lo que está cubierto de un halo de misterio lo que está relacionado con brujos con pócimas con conjuros no entonces ahí yo no puedo responder porque no hago nada de eso perfecto bueno ya para terminar quisiera preguntarle una experiencia que pronto lo haya marcado que recuerde que haya hecho algo que le pasó en la sesión que fue de pronto ocurriendo cantidad bueno cantidad para qué la vamos a contar más bien díganle vayan al canal de youtube busquen aurelio mejía y van a encontrar cantidad de videos en directo unos más interesantes que otros pero ha habido muchísimos sorprendentes sorprendentes pero para qué gastar tiempo aquí si podemos entrar a resolver otra pregunta porque esa otra la van a ver en los videos pero claro busquen aureliomejía.com o si le quieren poner las tres www www punto aureliomejía.com entren a mi canal y ahí van a ver cantidad nos preguntan acá que si usted atiene virtualmente hay gente en argentina que dice que les encantaría DF nos están saludando por acá que si usted atiene de manera virtual sí yo atendía antes presencial ya no hago presenciales la pandemia hizo que yo me girara a atender todo a través de internet virtual y el resultado es el mismo ok pero tiene ventajas hacerlo virtual la persona no tiene que desplazarse a Medellín Colombia no tiene que pagar hoteles no tiene que pagar alimentación desde su casa desde la intimidad de su cuarto hacemos la sesión y el resultado es el mismo que si lo tuviéramos frente a frente en mi consultorio ah bueno interesante y por donde se pueden contactar están preguntando también ahí en la misma página están los datos abrilomejía.com o en el teléfono que aparece acá más 57 que es el indicativo de Colombia vamos a escribirlo acá sí 317 4406 232 lo repito más 57 que es el indicativo para WhatsApp Colombia 317 4406 232 allí pueden preguntar lo que quieran pueden preguntar pueden colocar dicen que en Chile acá alguien está diciendo que hicieron la terapia con usted en Chile vía Skype y que fue fenomenal acá nos dicen bueno vamos a responder esta última pregunta después de la hipnosis si se sigue sintiendo la presencia del ser en conexión pasada como puedo le puedo dar luz para que ya no esté a mi lado vea esto es como una cirugía psicoemocional igual que sucede en una cirugía en un quirófano después de la cirugía la persona todavía sigue sintiendo malestares eso se llama crisis curativa en algunos sí en otros no ahora como que en otros no sí yo fui sometido a una cirugía hernia inguinal doble por la mañana recuerde que mis hijos son médicos y uno es cirujano y me operaron por la mañana al mediodía por la tarde estaba yo en mi consulta atendiendo común y corriente cuando mi hijo se enteró ¿dónde está? sí, yo estoy en el consultorio ¿y usted qué está haciendo ahí? si lo acabamos de operar sí, ya me operaron yo ya estoy bien ya no me operó no, no yo tengo pacientes yo no puedo cancelar las consultas y no tuve ningún problema porque eso está aquí también en cambio hay personas que le esperan de hernia inguinal sencilla ocho días en la cama con alimentación especial ¿no? ¿cuál alimentación especial? entonces igual sucede con las hipnosis habrá personas que depende de lo profundo que haya sido la impronta de sus dolencias emocionales durante un poco corto tiempo siga sintiendo algo hasta que ¡pum! se produce el cambio y a lo mejor alguno que otro necesitará una segunda sesión por diferentes motivos una es posible que en la primera consulta no expresó todo lo que debía expresar se guardó algunas cosas puede ocurrir o que realmente el deseo de cambio no era sincero lo estaba haciendo más bien por darle gusto a la novia para eso fue la consulta entonces esa persona no va a tener cambios de acuerdo bueno acá hay un comentario una pregunta que es válida ya dije que no iba a hacer más pero eso me parece completamente válida dice ¿qué pasaría si una sesión virtual se va a la luz o se desconecta por alguna razón para que la persona no, no para que alargar más la pregunta que falle el internet que se fue la luz puede ocurrir perfectamente a ver ¿y qué sucede? al principio se los dije la persona no está dormida la persona no está inconsciente la misma persona se da cuenta que ya hace dos minutos que yo no le hablo que no escucha mi voz abre los ojos y se da cuenta que fue que se le descargó el celular lo conecta vuelve y me llama y continuamos la sesión común y corriente donde iba volvemos a empatar no sucede nada perfecto bueno a todos los que se conectaron muchísimas gracias a doctor Aurelio Mejía muchísimas gracias la próxima semana vamos a estar con un invitado también maravilloso que es José Mujica columnista del Perico El Tiempo aquí en Colombia es especialista en el tema de los viajes ha viajado por todo el país ha viajado en internacional escribió el libro de la madre Laura ha viajado incluso en el avión del Papa nos va a contar todas esas experiencias y va a dar consejos sobre si quieren visitar algún lugar diferente pues por qué no ahí va a estar hablando de cuáles lugares recomienda porque todo el mundo siempre empieza a viajar en Cartagena San Andrés y Santa Marta es lo que la gente piensa pero vamos a hablar con un experto en esos lugares que pronto hemos descubierto que nos cuente sus experiencias viajando y trabajando como columnista en el tiempo en el tema de los viajes sobre su experiencia con la madre Laura y demás va a estar con nosotros la próxima semana José Mujica al doctor Aurelio Mejía muchísimas gracias doctor por habernos acompañado momento momento experiencia con la madre Laura sí él fue el que es prima mía Laura Montoya Laura Montoya es prima de mi papá y José Mujica es sobrina de mi abuela Laura Montoya yo soy apellido Montoya ay no pero está más yo soy Aurelio Mejía Mesa Montoya Velásquez soy primo de la madre Laura dios mío bueno pero ya no alarguemos más esto despídanos sí no no te vamos a hablar de la madre Laura acá nos quedamos doctor muchas gracias nos vemos la próxima semana si quieren ir ahí con la charla que vamos a tener con José Mujica el autor del libro a ustedes gracias se pueden conectar con nosotros pueden hacernos preguntas recuerden que quieren algún tema hemos tenido acá psicólogos numerólogos medios gente especialista en el tema de inmigración a Canadá artistas si quieren que tengamos alguien especial más de la sugerencia con mucho gusto buscaremos a la persona idónea que ustedes no necesitan y por supuesto pues el doctor Aurelio creo que ayuda a muchas personas ya lo saben conéntense con él www.aureliomejía.com pueden encontrar los números de contacto y pueden encontrar todo y pueden pedir sus citas de cualquier lugar del mundo gracias doctor adiós muchas gracias 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 por la invitación muchas gracias adiós la grabación te quedo con ella me la envía me la envía claro que sí muchas gracias chao me la envía me la envía ¡Gracias!